Música Vive en las alturas, anda en las alturas navegante de este cielo Vivo en la llanura, tengo al sur mi cuna y esta cruz para mis rezos Música Era entonces cura, grita y la ves muda, sé que sabe donde sueño Te ves tan desnuda y aunque tan segura todos quieren ser tu dueño Pero esas noches que salgo a mirar otros cielos No estás vos, no estás vos Música 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 Por volverte a ver, siempre de volver, siempre de volver Música Por volverte a ver, siempre de volver, siempre de volver Por volverte a ver, miro el sol caer, miro el sol caer Música 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 Música